Las quemaduras son lesiones de los tejidos orgánicos causadas por efecto del fuego, el sol, el vapor de agua, otros líquidos calientes, objetos ardiendo, electricidad, radiaciones y otros factores. Las quemaduras pueden plantear diversos problemas, desde molestias menores a afecciones graves que pueden poner en peligro la vida del lesionado. El día de hoy estaremos tratando acerca de las quemaduras, su prevención y su tratamiento. Y para esto nos acompaña el doctor Eduardo José Conde, jefe de la unidad de quemados del Hospital de Accidentes. Doctor, bienvenido a nuestro programa Elix en su Casa. Muchas gracias Elisa, es un gusto para mí poder estar acá con ustedes y poderles explicar un poco de lo que son las quemaduras, cómo podemos prevenirlas especialmente y cómo darles un buen manejo para evitar que estas quemaduras se profundicen y nos dejen una secuela en nuestros pacientes. Doctor, empecemos por la quemadura más común y más corriente, la quemadura por fuego. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos en la casa una situación como esta? Bueno, como usted muy bien dijo en la introducción, la quemadura puede ser producida por muchas causas, ¿verdad? Las quemaduras térmicas pueden ser por calor o por frío. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que una quemadura va a ser siempre provocada por altas temperaturas y no es así. El frío también puede causar graves quemaduras. También podemos tener quemaduras causadas por ácidos y por álcalis, que son sustancias que nosotros tenemos en nuestras casas, como lo que es el tíner, inclusive también los líquidos que utilizamos para destapar las cañerías. Entonces, la quemadura más común, como usted lo dijo, es la quemadura por calor. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros nos encontramos ante una quemadura? Eso va a depender de la extensión de la lesión, la profundidad y el sitio que el paciente se quemó, ya que hay ciertas áreas del cuerpo que requieren más atención, como lo que son la cara, las manos, los pies y los genitales. Entonces, aunque sean lesiones mínimas o muy pequeñas en estas áreas, lo más recomendable es consultar, ¿verdad? Para evitar que el paciente vaya a presentar una secuela mayor al no haber tenido una atención pronta y adecuada. El abordaje de este programa el día de hoy en el tema de las quemaduras es debido a que estamos ya en la época navideña y en esta época nuestros hijos por lo general están en contacto con todo lo que son los cuetes y la pirotecnia y entonces ahí es donde podemos ver que tenemos algún tipo de problema con ellos. Las recomendaciones que usted puede darle a las amas de casa que nos están escuchando e incluso a los mismos jóvenes que van a manipular estos cuetes, porque por lo general lo que hacen es ponerse pasta de dientes o echarse vaselina o qué sé yo. ¿Cuál es la forma efectiva de poder tratar una quemadura entonces, doctor? Lo principal es que como padres de familia no dejemos solos a nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente a los más pequeños que evitemos que cuando estén quemando esta pirotecnia estén utilizando ropa de nylon, ¿verdad? Porque este tipo de ropa se prende mucho más rápido, ¿verdad? Y se adhiere a la piel al momento de estarse derritiendo, porque tampoco utilicen ropa que les quede muy floja, ¿verdad? Porque esto también puede ser una forma de tropezarse y presentar un accidente y ellos quemarse involuntariamente. No permitirles que se introduzcan en sus bolsillos ningún tipo de pirotecnia, porque esto también puede prenderse fuego. ¿Y qué debemos de hacer? Nunca colocar una pasta de dientes, porque esto lo único que va a hacer es profundizar más la quemadura. Lo que nosotros debemos de hacer siempre es colocarle agua, ¿verdad? Agua limpia a temperatura ambiente para calmar esa sensación de calor que el paciente tiene y obviamente si está prendido en fuego eso lo va a apagar. Usted como jefe de la unidad de quemados en el hospital de accidentes, ¿cuál es la quemadura más común y corriente que están recibiendo constantemente allá en el hospital? Bueno, cuando no es temporada navideña, usualmente lo que nosotros recibimos por ser un hospital donde nuestros afiliados que consultan son trabajadores, la gran mayoría son trabajadores de la industria alimenticia, entiéndase, restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Entonces, la quemadura más común que nosotros presentamos es quemadura por aceite o líquidos calientes. Entonces, estas igual van a depender de con qué líquido se quemó, a qué temperatura estaba este líquido y la extensión que el paciente sufrió la quemadura, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son los, aparte del daño que tiene directamente en la piel, cuáles son los daños colaterales que puede ocasionar una quemadura? Bueno, dependiendo de la extensión, nosotros vamos a clasificar nuestras quemaduras, vamos a medir la extensión de las quemaduras en una regla que se denomina la regla de los nueves, en la cual nosotros vamos a clasificar las distintas áreas del cuerpo, dándole un porcentaje, ¿verdad? La cabeza tiene un 9%, el tórax un 18%, los miembros inferiores un 18% y los miembros superiores un 9%. Entonces, dependiendo de la extensión, así van a ser los efectos colaterales y sistémicos que el paciente va a presentar. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos vamos a tratar acerca de cómo es que se deben de tratar los diferentes tipos de quemaduras. Comunícate con nosotros a través de las redes sociales de Conred. Conred Radio. Conred Radio. Ay, como el mío, dejar y la viven, ahí en este mundo de tristeza, dejar y la viven, ay, mi manera, oh. Yo quiero ser, ay, nada más, prefiero ir y recordar un buen amor, tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo mejor, quisiera vivir, ay, nada más, oh, see my way. Amén. 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 platicábamos fuera de micrófonos acerca de los diferentes tipos de quemaduras que existen y cuáles son los que pueden ser tratados en casa y cuáles no. Coméntenos un poquito acerca de esto. Muy bien, nosotros aquí en Guatemala, así como en muchas partes del mundo, utilizamos una clasificación que es la de primero, segundo y tercer grado. La de segundo grado nosotros la podemos subdividir en quemaduras superficiales y quemaduras profundas. En otras latitudes, por ejemplo en Argentina, ellos utilizan la clasificación del Dr. Benahín, en la cual van a dividir las quemaduras en quemaduras tipo A, quemaduras tipo AB y quemaduras tipo B. Es una clasificación similar a la que nosotros utilizamos. Como le dije anteriormente, dependiendo de la extensión de la quemadura, nosotros podemos tratar ciertas quemaduras en casa. Entonces, las quemaduras de primer grado, usualmente estas son solo la formación de eritema, ¿verdad? Que la piel se pone colorada y estas sí las podemos tratar en casa. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Hidratar bien la piel, utilizar cremas. Obviamente tenemos que ver la extensión de esta quemadura y la localización que fue quemada. Ya las quemaduras de segundo grado, las superficiales, es la formación de flictenas, o sea, las ampollas, ¿verdad? Y estas, dependiendo siempre de la localización, mi consejo personal es asistir al médico, ¿verdad? Una evaluación, ya uno como médico va a evaluar al paciente y dicta conducta si el paciente amerita o no amerita estar ingresado, ¿verdad? Porque además de eso tenemos que ver si el paciente presenta otro tipo de enfermedades que puedan agravar la situación de la quemadura. Entonces, exacto, es lo principal es, si el paciente está quemado, controlar el, si es por flama, obviamente, en el lugar hay que apagar ese fuego. Si fue por algún ácido, no debemos de tratar de neutralizarlo, sino que aplicar abundante agua y acudir inmediatamente a la sala de emergencias para que ese paciente pueda ser evaluado correctamente y ya uno como médico poder dictar una conducta a seguir. Algo que es muy común y que yo he escuchado de muchas personas, por supuesto que no saben cómo es que debe ser el tratamiento de una quemadura, es cuando ven estas, las ampollas, exactamente, se las rompen. Sí, eso es la conducta más adecuada que nosotros debemos de hacer. Si estas miden por lo menos más de un centímetro, las debemos de puncionar, porque ese líquido que se está formando dentro del ampollas es un medio de cultivo perfecto para que crezcan bacterias. Entonces, lo principal es puncionarlo y sacar ese líquido. O sea, que sí hay que... Sí, hay que puncionarlo. Ah, interesante. Ahora, ¿qué me dice usted de las quemaduras en pacientes diabéticos? ¿Qué sucede con ellos? Con los pacientes diabéticos hay que tomar mucha precaución y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el paciente diabético ya de por sí tiene una muy mala cicatrización. Claro. Entonces, todo va a depender de su estado metabólico, cómo el paciente tiene su estado de glicemia, si está controlado o no está controlado. Si es un paciente que no está controlado, este paciente debe de ser ingresado al hospital, porque esa quemadura que posiblemente sea de primero o de segundo grado superficial, con un mal control de su diabetes, esa quemadura se va a profundizar y se va a agravar el cuadro del paciente. Entonces, nosotros, por eso le digo, la conducta principal que como familiar o como paciente debemos de tomar es acudir al centro de emergencias para que sea evaluado ese paciente y que el médico sea quien dicte la conducta a seguir y no el familiar o el paciente lesionado. Sí. Vemos que en las quemaduras de segundo grado pueden presentar los pacientes dolor, inflamación, escalofrío, ampollas de aspecto rojizo o blanquecino. Si tenemos a un quemado que está en el interior, mientras esta persona viene hacia el centro donde lo van a asistir, ¿qué pueden hacer los familiares para mantener una buena condición de él? Entonces, como les repito, dependiendo de la extensión, si es una extensión limitada, obviamente debemos de limpiar el área que se quemó. Podemos aplicarle una crema hidratante, no sé si se puede decir cremas, algún tipo de crema hidratante en la piel y cubrirlo con una sábana que esté limpia, ¿verdad? Para guardar, para que el paciente no pierda calor, porque dentro de las funciones que tiene nuestra piel es protegernos del medio ambiente externo y proteger nuestro cuerpo de la deshidratación y la pérdida del calor. Entonces, estos pacientes van a tener mucho frío porque la piel ya no está íntegra y está perdiendo una de sus principales funciones que es guardar el calor. Cuando usted habla de la pérdida de líquidos corporales, si este paciente no tiene acceso a que le puedan poner una solución, ¿qué podrían darle sus familiares? Si es una quemadura que no sea mayor de un 20% de la superficie corporal total, el paciente debe de estarse hidratando, tomando muchos líquidos, puede tomar sales de rehidratación oral, porque a la vez que se está perdiendo agua del cuerpo, se están perdiendo los electrolitos, el sodio y el potasio. Entonces, una buena forma de reponer eso es a través de las sales de rehidratación oral, pero si el paciente tiene una quemadura muy extensa, la única forma de que nosotros podemos alcanzar esa deshidratación del paciente es a través de las soluciones intravenosas, o sea, una hidratación endovenosa. Claro, no tomada, no da el mismo resultado. Nunca vamos a obtener el mismo resultado. También estoy viendo que las quemaduras pueden provocar problemas respiratorios, ¿por qué? Así es, si es una quemadura por flama, entonces el paciente si se quema directamente la cara, hay una quemadura de lo que son las vibrisas, que son los pelitos de la nariz, y al momento en que el paciente inhaló ese aire caliente, puede presentar quemadura de lo que es el tracto respiratorio superior, que sería el área de la epiglotis, glotis, inclusive puede presentar una irritación pulmonar. Entonces estos pacientes, por eso es muy importante que cuando el paciente acude con nosotros, nos relate, ya sea él si está consciente, o los familiares nos relaten cómo fueron los sucesos, para que nosotros le podamos dar un adecuado tratamiento a este paciente. Ya, ¿y cuál es el tratamiento que ustedes le darían en el hospital a una persona que está quemada internamente? Respiratoriamente, dice usted. Bueno, a este paciente lo primero que nosotros le vamos a hacer es colocarle el saturador de oxígeno, para ver cuánto está saturando en el monitor, vamos a darle oxígeno suplementario, y le podríamos también sacar niveles de monóxido de carbono, para ver si el paciente está intoxicado o no. Y ver, hacerle un examen físico de la vía aérea, de la vía oral, para ver si tiene humo, ceniza en el área oral, y a eso nos va a determinar si este paciente va a presentar un fallo ventilatorio o no. Si este paciente tiene una quemadura severa, lo más probable es que lo vayamos a tener que intubar, es colocarle un tubo y conectarlo a una máquina para que la máquina respire por él. ¿Y ahí es en donde ya viene lo que es la alimentación parenteral? Sí, bueno, la quemadura por sí ya presenta un estrés bastante grande para el paciente. Entonces, los pacientes quemados necesitan hiperalimentarse, porque el cuerpo va a presentar un desgaste de todas las que son las proteínas y su energía. Entonces, para que haya una adecuada cicatrización, nosotros debemos de alimentar a estos pacientes excesivamente para que pueda presentar el proceso de cicatrización. Claro, claro. También pueden presentar choque. Así es. Esto es secundario a la deshidratación. Por eso es muy importante que al ingreso el paciente o el familiar nos diga, miren, el muchacho se quemó hace dos horas. Entonces, ya uno sabe que en las primeras ocho horas de ocurrido el evento, uno debe de calcular la pérdida de líquidos que este paciente... Nosotros para eso utilizamos una fórmula que se llama fórmula de Parkland para calcularle las soluciones o los líquidos que este paciente necesite y que se debe de reponer en las primeras 24 horas. Bueno, vamos a volver a hacer un corte comercial y vamos a regresar hablando acerca de los diferentes agentes que pueden provocarnos quemaduras. Con Red Radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Las personas llegan allá al hospital con cualquier tipo de solución para su quemadura, que puede llegar hasta telas de araña. Así es, el ingenio de las personas es impresionante, ¿verdad? Pero lo más importante, quiero hacer hincapié, es que debemos de limpiar la quemadura, aplicarle agua abundante, ¿verdad? No tiene que ser fría porque el paciente con una quemadura va a tener pérdida de calor. Y si nosotros le roceamos o lo bañamos con agua helada, este va a presentar una hipotermia. Entonces, hay que limpiar el área, hay que cubrirla con un trapo limpio y acudir a la emergencia. No apliquemos ni mayonesa, ni telas de araña como han llegado pacientes, pasta dental, porque todo este tipo de sustancias pueden profundizar aún más la quemadura. Entonces, lo principal es únicamente aplicar agua, cubrir el área y acudir al centro hospitalario. Muy bien. Ahora, sigamos tocando siempre ese tema de qué debemos de hacer. Tenemos las situaciones de incendios, cómo debemos actuar en accidentes automovilísticos. También si queremos colaborar, estamos viendo que una persona está envuelta en llamas. ¿Qué debemos hacer con relación a los fósforos, la pólvora, también un paciente que pueda estar lleno o rociado de gasolina? Cuéntenos, ¿qué debemos hacer para todas estas situaciones? Muy bien. Bueno, estos son diversos escenarios que se nos pueden presentar a nosotros. Entonces, me imagino que para el ciudadano común es un poco difícil el actuar ante una situación como estas. Si nosotros nos encontramos con un paciente en un accidente automovilístico, usualmente estos pacientes lo que van a presentar es una quemadura por fricción. Entonces, esta quemadura por fricción, aunque sí va a tener repercusión en la salud del paciente, lo principal en ese momento es manejarle su politraumatismo. ¿Verdad? Entonces, va a estar quemado, sí, pero es por fricción. Entonces, nosotros lo que debemos de actuar si queremos colaborar con ese paciente es movilizarlo en bloque. ¿Verdad? No movilizarlo y que se le mueva la cabeza, el cuello principalmente, porque nosotros no sabemos si este paciente sufrió un trauma a nivel cervical y a nosotros movilizarlo, podemos llegar a dejar a este paciente inclusive cuadrapléjico. ¿Verdad? Entonces, en este caso, nuestra quemadura llegaría a pasar en segundo plano. En un paciente que está prendido en llamas, ¿qué debemos de hacer? Pues a este paciente lo debemos tumbar al suelo y si tenemos una sábana, debemos de tratar de apagar las flamas de este paciente y rociarlo con agua. No decirle que se tire al suelo, que empiece a rodar, digamos, si estamos en algún lugar donde hay arena, porque todo esto va a contaminar al paciente. ¿Verdad? Entonces, tratar de apagarlo con lo que nosotros tengamos a nuestro alcance. Ajá. Si tenemos algún niño que tuvo algún problema con líquidos muy calientes o con planchas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante una quemadura con un niño, yo les digo que lo más recomendable es llevarlo al hospital, ¿verdad? Y que contemos cómo fue la historia. ¿Por qué? Porque ahora uno como médico sabe que si nos presentamos ante una situación de abuso infantil. Eso va a ser muy importante dependiendo del tipo de quemadura, ¿verdad? Porque una quemadura, si es a nivel de los pies, usualmente se va a quemar el piecito, o sea, la planta del pie. Pero si la quemadura es simétrica, bilateral y sostenida, entonces eso ya nos indica que los piecitos del niño fueron sumergidos. Entonces, con los niños es delicado y de preferencia hay que llevarlos al área hospitalaria para que se les dé manejo intra hospitalario. ¿Verdad? Obviamente la prevención, si es un accidente, sí, la prevención es muy importante y como padres debemos de estar vigilando a nuestros niños para evitar este tipo de situaciones. En el hospital de accidente me imagino que tenemos trabajadoras sociales que ven específicamente ese tipo de situaciones en acompañamiento con ustedes médicos que están tratando el... Así es, solo que en el hospital de accidente no se atienden niños, ahí solo se atienden adultos. ¿Cómo no? Los niños se ven en zona 9. Muy bien. Cuéntenos acerca de, después de una quemadura, ¿qué más nosotros podemos esperar del hospital de accidentes con relación a la recuperación de estos pacientes? Muy bien. Digamos, con los pacientes que tienen quemaduras más extensas y de un grado superior, segundo o tercer grado, estos pacientes usualmente van a requerir la necesidad de que se les realicen procedimientos quirúrgicos tipo injerto de piel o inclusive colgajos. Entonces, se le da el tratamiento quirúrgico y posteriormente se le debe dar un seguimiento a este paciente porque nosotros no sabemos cómo va a cicatrizar la piel de este paciente. Entonces, hay pacientes que presentan cicatrices hipertróficas que si se presentan a nivel de las articulaciones pueden presentar limitación de los movimientos. Entonces, en el instituto nosotros les ofrecemos a todos nuestros pacientes el seguimiento a través de la consulta externa. Se les dan sus prendas de autocompresión porque se ha visto que al utilizar estas prendas la cicatrización mejora. También les ofrecemos tratamiento médico con distintas clases de crema, inclusive inyecciones intralesionales para mejorar esta cicatriz y fundamentalmente la fisioterapia, ¿verdad? Porque al estar mucho tiempo inmovilizados, las articulaciones se endurecen y las mismas cicatrices de los pacientes que presentan hacen que el movimiento de las articulaciones no sea el adecuado. Entonces, es fundamental la fisioterapia que estos pacientes deben de recibir y realizar en su casa posteriormente. ¿Cómo catalogaría usted el nivel tecnológico que posee el hospital de accidentes 719 con relación a otros de su misma prácticamente calidad a nivel centroamericano? Yo le puedo decir, porque tuve la experiencia de estar en otros centros hospitalarios, tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, que en el hospital, en el Instituto de Accidentes, tenemos tanto la tecnología, la capacidad de médicos, de fisioterapeutas y de enfermería para poder tratar este tipo de patología y poderlo sacar adelante con la menor secuela residual. En el hospital, tenemos 5 cirujanos plásticos, el personal de enfermería de la unidad de quemados, todos están capacitados para realizar las curaciones adecuadas y el departamento de fisioterapia, que contamos con ellos, es un gran apoyo que nos sirve a nosotros para darle continuidad y mejorar la movilidad de nuestros pacientes. Nos gustaría que pudiera resumirnos esta charla tan ilustrativa en recomendaciones para la población que nos está escuchando, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo, para que ellos puedan tomar las medidas necesarias ahora que estamos en época de Navidades y pues que hay mucha tensión, mucha presión en casa, están corriendo, haciendo muchas cosas, ¿qué son las recomendaciones que nos puede dar? Principalmente que no dejemos a nuestros hijos solos, si están quemando cohetes o algún tipo de pirotecnia, evitemos utilizar o que utilicen nuestros niños ropa floja o de nylon al momento de realizar este tipo de actividades, evitar que los niños entren a la cocina, especialmente si estamos calentando o cocinando con líquidos hirviendo, ¿verdad? Porque la cocina no es un centro de juego, hay que tomarle seriedad a la cocina y los niños deben de permanecer afuera, no beber bebidas alcohólicas si vamos a estar dentro de la cocina, porque también hemos visto pacientes que se han accidentado porque están bajo los efectos del alcohol, entonces esa sería la principal recomendación y si desafortunadamente presentamos algún tipo de quemadura, es mejor consultar por muy mínima que esta quemadura sea, para que posteriormente no tengamos una secuela por no haber consultado prontamente y haber recibido una atención adecuada. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor Conde, por su presencia acá en nuestro programa de LICS en su casa y pues esperamos que todos ustedes hayan tomado nota acerca de estas recomendaciones, ya que nos acercamos, como dijimos anteriormente, a la época navideña en donde tenemos que correr muchísimo y pues nuestros hijos y familiares pueden ser objeto de alguno de estos accidentes. Muchísimas gracias a Conred por el tiempo que nos ha dado como siempre y pues se despide de ustedes Diana Michal. ¡Chau! You don't have to sell your body to the night Roxanne You don't have to wear that dress tonight Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light I loved you since I knew you I wouldn't talk down to you I have to tell you just how I feel I won't share you with another boy I know my mind is made up So put away your makeup I told you once I won't tell you again It's a better way Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light You don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Roxanne, you don't have to put on the red light Mama, take this badge from me I can't use it anymore It's getting dark too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore Knock, knock, knocking on heaven's door 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 guilt, knock on heaven's door Gracias por ver el video. 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 Gracias.